Este día funcionarios del gobierno del estado entrante del gobierno del gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez en la empacadora Cítrico Escadillo de Martínez de la Torre donde fueron recibidos por el contador Rodrigo Calderón y muy amablemente atendió a los nuevos secretarios de gobierno del gabinete de Cuitláhuac García. Cítrico Escadillo se ha caracterizado por realizar una producción de calidad de limón persa en esta región de Martínez de la Torre a diferentes países del mundo donde lleva este producto de limón persa y que ha caracterizado mucho a la ciudad de Martínez de la Torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!